En este momento creo que hay un poco más de tranquilidad, de poder haber estado concentrados también. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones en Bois? Es un club grande, hay mucha presión de por medio de los hinchas, la misma historia que tiene el club. Y por ahí hicimos la pretemporada, yo me incorporé un poquito tarde al equipo, pero vamos bien. Se viene trabajando súper bien con el comando técnico, se está armando un grupo bonito en Bois este año. ¿Y había oportunidades de continuar en UTC, Cristian, porque uno te veía por momentos del campeonato con continuidad en el equipo? No, no hablé mucho de ese tema con UTC, pero sí se dio lo de Bois, que ahora está mi mente ahí, en Bois, no es lo mejor de mí. Así es. Ahora, ¿cómo te vas adaptando en cuanto a las posiciones? ¿Por dónde te quiere usar más el profe Sanguinetti? ¿Ya conversó contigo ello? Por el momento vengo por el lateral derecho, como siempre. Me vengo desarrollando ahí, el profesor me está considerando bastante, pero es poco tiempo para ver cómo se va a formar el plantel y todo eso. Así que seguimos trabajando, que es lo único que importa ahora. Te habíamos visto situaciones de emergencia que lo hacías hecho por izquierda, ¿no? Por eso era la consulta, a veces el profe te puede, no sé, ampliar y decir, mira, puede tocar jugar del otro lado. Sí, sí, me tocó, muchos partidos jugaron del lateral izquierdo, sobre todo con Franco. Por eso. Y sí, sí, me fue súper bien. Se me acomodaba también jugar por el lateral izquierdo, así que podemos aportar por ese lado también. Ahora, ¿han tenido la chance de disputar esta clase de encuentros amistosos con el equipo Zafá también? Bien, cuéntanos por ahí cuáles han sido las primeras conclusiones del equipo, cómo se va asentando la idea del profesor Zanguinetti para este boys. Sí, sí, jugamos un partido amistoso para ver cómo iba el equipo, jugamos con el equipo Zafá. Entonces, se viene asentando bien, se viene buscando lo que quiere el sistema de juego del profesor, está plasmando la idea en nosotros. Igual, como dije, el grupo está yendo bastante bien y va a dar sorpresas este año. Respecto a la parte ofensiva, Cristian, porque últimamente vemos que cuando le toca subir al marcador de punta, no sé, décadas pasadas era que suba, desborde, tira centro y se acabó el trabajo del marcador de punta. Y cada vez se ve con más frecuencia que muchas veces no, que sube y se cierre como un volante interior para dejarle la banda abierta al extremo, que es algo que sucede ahora en tu posición. ¿Qué es lo que más te piden en fase ofensiva, Zanguinetti? Sí, sí, eso, eso mismo es lo que me está diciendo, que si el extremo se tira por fuera, yo tengo que ir por dentro como un volante a la cante, así. Claro. Ajá. Ese es lo que está pidiendo él, que se ataque bastante o por fuera o por dentro, pero distintamente de cómo se mueva también el volante. Si el volante tira para afuera, yo tengo que ir por dentro y si el volante tira para adentro, yo voy por fuera. Claro. Y acabar las jugadas, creo yo. Y en este momento... Es lo que me está pidiendo. ¿Con quién es el volante que te combina delante tuyo, el volante del extremo derecho? ¿Con quién combinas ahí? Con Mero. Con Mero, ahí está. Sí. Además pasa que Bois para esa temporada también tiene varios rostros nuevos. Sí, un equipo muy nuevo. Del equipo, por ejemplo, de la temporada anterior, el Cristian, es casi un 90% de nuevos futbolistas. Nuevos técnicos. Muchos con experiencia también, extranjeros, por supuesto. Y en ese aspecto, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo se lleva el equipo? ¿Cómo se lleva el grupo? Al menos en estos días que han podido trabajar con tranquilidad, sobre todo. Hay buenos ánimos, hay buenos ánimos. Nos estamos comprendiendo bien, nos estamos conociendo. Pero hay un gran grupo, se está formando un gran grupo. Hay muchos jugadores con experiencia, como usted dice. Y los nuevos que hemos llegado, nos estamos acoplando bien, nos recibieron bien. Y eso es lo que pasa ahora. O sea, se está formando un buen grupo en sentido a cómo se viene desarrollando todo este tema de la pretemporada, los entrenamientos, y ahí se va formando un gran grupo. Cristian, para ir cerrando, ¿hay algún partido de preparación amistoso para el fin de semana, ya que no hay competencia, o toca entrenar y libre? No, no. Parece que mañana hacemos un amistoso con Cristal, así que... Ah, mira. Sí, sí. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Viene Corozo por ahí, corriendo. Hay que prepararse. Sí, entonces mañana nos toca eso y ya luego de eso creo quedamos libres. Bien, ahora sí, te liberamos y te agradecemos el tiempo, Cristian, y lo mejor para esta temporada. Gracias, Cristian. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Gracias. ¡Gracias!